El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, fue recordado este 5 de marzo a seis años de su muerte por Nicolás Maduro, en medio de una crisis política que ha hecho dudar sobre la permanencia del régimen político que instauró en Venezuela. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, omitió referirse a la efeméride, aunque varios de sus seguidores aprovecharon la ocasión para manifestar su oposición al régimen. Chávez nació el 28 de julio de 1954 y murió el 5 de marzo de 2013, luego de haber ganado su tercera reelección frente a Enrique Capriles en los comicios de octubre de 2012. En los comicios de mayo pasado, Maduro fue reelecto para un segundo mandato en medio de un cuestionado proceso, el cual ha sido contestado por Guaidó, quien el 23 de enero pasado se juramentó presidente encargado del país y ha iniciado acciones para hacerse por completo del poder. Notimex